muy buenas gente estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de lo que sería lo que podemos construir y lo que nos desbloquean a nivel tecnológico 7 nivel de tecnología 7 antes de empezar me gustaría que me dijera ahí la opinión sobre el trailers que he visto al principio para cambiarlo no principalmente bien vamos a empezar con lo que sería el tema de lo que podemos construir nos venimos en el apartado de industria este personaje no es el que tengo que industria es otro y vamos a ver desde el punto de vista desde naves saltas estructuras lo que nos desbloquea el nivel tecnológico 7 lo que podemos construir y demás y vamos a empezar con lo que serían las naves el apartado de las fragatas en el apartado de las fragatas vamos a tener cuatro nuevos aves ya tenemos aquí una medida de asalto un brachete asalto para insertar de asalto incursos de asalto que son principalmente lo mismo que esto en donde están y se me olvidó de nombre perdón la merlín no lo veo estoy un poco ciego así que perdonarme no lo ve que principalmente serían naves especialmente para pvp ya quedan bonificaciones a velocidad electo veis aquí un bonificaciones al tema de velocidad y tema de daño de láser pequeños y son muy muy rápidos actualmente como no está el sistema de municiones no vamos a hablar en fondo cómo funciona este tipo de fragatas en el apartado de destructores tenemos lo que sería la cuerda de asalto a tal cual te salto la dragón de asalto y la algo es de asalto que son también como las fragatas de asalto especialmente hechas para pvp y la podemos ver aquí como podemos ver a la bonificación en tema de misiles torpedos 5 segundos el tiempo de activación de control de daños y nota un 7,5 por ciento malo que nosotros tengamos en subido las habilidades de misiles pequeños en misiles pequeños y torpedos pequeños lo que hace que es una nave bastante rápida pero requiere que esté cerca muy cerca del objetivo luego tenemos en el apartado de los cruceros tenemos ya la moab la osprey la black pier y la rupture la osprey desde mi punto de vista viniendo del juego de pc es una de las mejores naves que tenéis para cuando acabéis de utilizar la carga por ejemplo la cara que le está por debajo de esta nave y si queréis subir un nivel más usted directamente la osprey porque tiene bonificaciones a escudos hay bonificaciones escuros remotos que podéis utilizarlo para dar lo que sería cobertura reparación etcétera otros jugadores y además utiliza muy bien el tema de los misiles no tenemos la moa que es una versión pequeña de la chila que no sé si está metida porque sinceramente no lo ha buscado pero que la gira no está y está aquí es la versión pequeña de esta nave que como veis aquí lo vamos a ver ahora mismo da proporción a cañales de rieles medianos que son prácticamente los láseres y quería que daban también para el tema de dps el d de drones pero no es el tema de los de la hiela que lo tenemos aquí luego tenemos la secura que es una nave principalmente hecha para el tema de logística para el tema de reparación de armadura lo tenemos las y nabal ella es una nave bastante más potente está principalmente hecha por el daño mediano de género medianos lo tenemos las fast and fast times o no sé cómo se pronuncia que es una nave bastante rápida que hace mucho daño o un apartado de cruceros de batalla ya podemos utilizar lo que serían los cruceros de batalla eso es una vez bastante lentas en sí pero que proporcionan bastante apoyo ya sea en tema de dps un tema del daño vamos a ver por ejemplo las feroz que tiene un 25 por ciento de alcance óptimo de los cañones de rieles medianos es lo que hace que vivimos solamente perdón principalmente de mayor bonificación en tema de daños pero estas naves están principalmente hechas para acompañar a lo que serían los cruceros las fragatas o para hacer anomalías más tochas ya que aguantan mucho más que lo podemos ver aquí como tiene 24.000 de daño más más lo que nosotros le pongamos no tenemos lo acorazado que no podemos ahora mismo que ya es una vez muy muy lentas luego tenemos en el apartado de industria una vez industriales tenemos la retriever que es la siguiente minería es ir a la minería cielo abierto como veis aquí ya desbloqueamos lo que sería mirar a cielo abierto que necesitaríamos omega tendríamos la nereus también que para principalmente era para logística de minerales y no recuerdo mal voy a leer aquí todo tú no principalmente estaba hecho para logística de minerales aunque pone aquí que se puede llevar de todo luego tenemos en el siguiente apartado de las ranuras intermedias web tenemos el tema tú 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 y me envasado el tema ya de módulos avanzados para el tema de los acorazados y como veis son todos los que hay aquí que principalmente está hecho para los acorazados y tenemos dos drones mk7 ya podemos desbloquear lo que sería tecnología mk7 para construir lo tenemos en dispositivos buenos reanos inferiores tenemos el dispositivo de camuflaje que nos pone mk7 como ya hemos dicho antes que desbloqueamos el nivel de mk7 y principalmente lo que hace es aumentar las estadísticas respecto a los anteriores el dispositivo de camuflaje cobrados es principalmente está hecho para saltar invisible del nivel mk7 de esto y hablaremos más adelante lo tenemos modificaciones de combate vamos a bajar a bajar a bajar vamos a bajar me pasé no no me ha pasado parece que no hay ninguno quería que sí que había pero no había ninguno ya tenemos modificación de ingeniería pero que tampoco hay no tampoco hay y el tema de estructura tampoco hay de todas formas no os preocupéis que yo lo que os he dicho principalmente del tema de las naves etcétera o lo he dicho muy por encima para que sepáis más o menos las naves que van a salir de todas formas voy a hacer un vídeo no sé si esta semana me dará tiempo respecto a las naves a cómo funcionan y al equipamiento que debéis añadirles para optimizarlos ya entraré más en detalle el tema de la es la fracata los destructores los cruceros cruceros de batalla cruzados etcétera esto principalmente estaba hecho para que vosotros veáis cómo funciona y eso es todo el tema de la tecnología de 7 creo que no se me ha olvidado de nada sinceramente lo que podemos construir y con esto me despido hasta la próxima